¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos es uno de los automóviles, es uno de los coches de competición más icónicos de las 24 horas de Le Mans y por supuesto de la industria cinematográfica, o sea el cine de la mano de Steve McQueen y ahora está en subasta y bueno, hay que preparar las cuentas corrientes de todos los fanáticos del automovilismo como yo por ejemplo ya que el icónico Porsche 917K de la famosa película Le Mans de Steve McQueen, restaurado con su dorsal número 20, la decoración de Golf original, es ahora un sueño al alcance de aquella persona que posea el dinero suficiente y bueno, ahora sí más que decir, vamos a leer un poco de aquello. Bueno, si alguien le pregunta a alguien acerca de cuál es su coche, su automóvil de película favorito, seguro que se le vienen a la mente por ejemplo el Ford Mustang de Valley, también de Steve McQueen, así como el DeLorean de la franquicia Back to the Future, Eleanor de Gone in 60 Seconds de Nicolas Cage o lo de la franquicia Fats and Furious como el Nissan Skyline o el Dodge Charger de... De Brian O'Connor y Toretto respectivamente por poner algunos ejemplos y bueno, es posible que también que se pueda mencionar un clásico coche Porsche de competición con colores azul, claro y naranja y bueno, Pero si le piden a alguien que piense en un coche, en un automóvil histórico de las 24 horas de Le Mans, no existe duda que se señalara este precioso Porsche modelo 9715 con los colores Golf y el dorsal número 20 y bueno, Este automóvil, este coche que se transformó en un ícono eterno de la cinta Le Mans, Steve McQueen, que se estrenó en 1971 y además yo una vez hice una reseña a esa película, después de verla en YouTube, que es un coche, un automóvil de película que muy pronto va a salir a subasta y bueno, Y eso en un 917 que se traduce con cifra de vértigo y bueno, lo cierto es que pese a su fama, este Porsche modelo 917K del dorsal número 20 con la icónica librea de la petrolera estadounidense Golf, En el mundo real no está entre los elegidos que alcanzaron la gloria ganando la famosa competencia de las 24 horas de Le Mans de Francis, bueno, En el mundo real esta unidad 917K, una evolución del 917E original que posee mejoras aerodinámicas, una parte posterior cortada y un motor boxer que tiene 12 cilindros, Fui pilotado por Joe Seifert y Brian Redham del conjunto John Ware, la versión de 1970, donde terminó retirándose cuando lideraba la carrera hasta la mitad de la misma y bueno, Pero aún así se transformó en un icono que transcedió generaciones gracias a la cinta que el actor Steve McQueen, entusiasta como poco de los coches y de la famosa competencia de automovilismo resistencia, Dedicó a la madre de todas las carreras y bueno, en ella este famoso actor estadounidense encarnó a un piloto llamado Michael Delaney, Que pilotaba, que manejaba precisamente un Porsche 917K que tiene el dorsal número 20 con aquellos icónicos colores de la marca Golf, petrolera estadounidense, Y aunque su final tampoco es muy agradable la cinta, el resto es historia y bueno, puede que el Porsche 917 ya fuera uno de los automóviles, uno de los coches más famosos todos los tiempos de la 24 horas de Le Mans, Gracias a sus dos triunfos absolutos en los años 1970 y 1971, entre muchas otras competencias, pero McQueen lo elevó al estatus de mito en el mundo del automovilismo, Y ahora los 917K que todavía existen están entre los Porsche más costosos del mundo, y bueno, con la icónica decoración naranja y azul, Impiró nuevas decoraciones para otros coches modernos y otras líneas de producción, desde ropa hasta muebles de diseño, O sea, desde ropa hasta muebles de diseño e incluso obras de arte, y bueno, en definitiva un ícono que trascendió el mundo del automovilismo, Y por supuesto el mundo cinematográfico, y bueno, varias veces se ha visto por aquí ejemplos de 917 con los famosos colores de la marca Golf, Apareciendo en ventas y subasta, pero solo primos cercanos de este, y bueno, esta unidad del que se está hablando y que va a salir a subasta, Es el auténtico automóvil, el auténtico coche con el que se rodó esta cinta, y bueno, Se trataba del Porsche 917 chasis número 22 que la productora de McQueen compró precisamente para el rodaje de la película alemán, Así que el mismísimo McQueen llegó a contar con uno, y bueno, y por suerte para él, a diferencia de muchos coches de rodaje, Su vida continuó luego de ella, y bueno, pasó mano por mano entre importantes coleccionistas de la marca Porsche, Que incluso lo llegaron a usar como un auténtico coche de competición, y bueno, una vida bastante fructífera, Como se puede ver que lo hace, si cabe, más especial de lo que ya es, y bueno, El problema es que precisamente para aquella nueva vida, en las pistas de carrera, Luego de la película, luego de la cinta, se eliminó su famosa decoración de la marca Golf, Aunque en los recientes tiempos volvió nuevamente a su estado original, luego de una meticulosa restauración, Y bueno, y por si fuera poco, como se puede ver, posee la misma firma de Steve McQueen en una de sus puertas, Y bueno, la última vez que fue vendido fue en el año 2000, ya alcanzó por aquel entonces, Una vertiginosa cifra de tan solo 1,2 millones de dólares, algo así como 140 millones de pesos chilenos, Ahora que la compañía Mecum lo volverá a poner en el mercado luego de 25 años, En su próximo evento en Kissimmee, en Florida, en enero del año 1025, Hay que imaginar el precio de que un icono de la industria cinematográfica y del automovilismo, Como este puede alcanzar, como este puede alcanzar en la época actual, En la que ya no se cansa de ver coches clásicos con mayor o menor valor que este, Pero seguro que con menos fama que este, bueno, se viene una subasta completamente épica, Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.